que Dios le siga bendiciendo aleluya vamos a citarle a pie rápidamente vamos a pasar por aquí a mi hermano Coqui amén usamos a mi familia completa allí estamos pero todos estamos ahí en la presencia de papá Dios no se llamaron, ponga su copa boca arriba para que Dios también la higiene de esa fe aleluya, que emana de él gracias a Dios, aleluya gracias a Dios a su nombre que Dios le bendiga hermanos que Dios le bendiga más estamos contentos por la oportunidad que el Señor nos ha movido en esta preciosa tarde, gloria al nombre del Señor vamos a buscar en la epístola de Pablo a la iglesia de Corintios en su capítulo número 13 gloria al nombre del Señor primera 13 amén primera epístola de Pablo a los Corintios en su capítulo número 13 gloria al nombre del Señor vamos a considerar los primeros 13 versículos gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor queremos hoy hablar del amor que lindo que vi que Antonio habló del amor también quiere decir que me está confirmando gloria al nombre del Señor aleluya el mensaje le voy a pedir a mi esposa que llame a a Adi que me ha llamado cuatro veces a su nombre le damos gloria bendito sea el nombre del Señor primera de Corintios capítulo número 13 gloria al nombre del Señor considerando los primeros 13 versículos ya no tiene esperanza hace rato primero de Corintios capítulo número 13 vamos a considerar los primeros 13 versículos cuando usted lo tenga diga amén la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo y el pueblo que pronto se va para el cielo dice amén amén dice si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiene gloria a Dios y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladar a los montes y no tengo amor nada soy y si repantiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es que sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso jactancioso quiere decir vanaglorioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor amante a Dios padre de amor Dios de eterna bondad infinita misericordia te damos gracias Dios amado por la oportunidad que usted nos concede Dios amado en esta preciosa hora Dios amado de hablar tu palabra oh señor te pedimos Dios amado aleluya que tu espíritu santo nos ayude a disertar esta palabra Dios amado conforme a la misma Dios amado y conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas Jehová háblanos porque queremos escuchar tu voz y no nuestra voz en el nombre de Jesús de Nazaret amén al nombre de Cristo damos gloria queremos predicar bajo el tema amar también es santidad ay que lindo amén gloria a Dios déle la mano a su hermano y dígalo amar también es santidad si usted escudriña las escrituras si usted verdaderamente es un lector de la palabra y escudriña las escrituras usted se va a dar cuenta a quien Pablo le está escribiendo por eso es importante escudriñar Pablo le está escribiendo a una iglesia que administraba con todos los dones una iglesia que estaba repleta de los dones del espíritu a su nombre damos gloria la Biblia dice que los dones son para edificar la iglesia bendito sea el nombre del señor pero los dones cuando son mal administrados gloria al nombre del señor comienzan a crear dentro del mismo pueblo del señor una confusión que muchas veces usted cree que todo el que lanza y habla lengua está en el espíritu su nombre damos gloria que muchas veces todo aquel que profetiza profetiza porque está en el espíritu gloria al nombre del señor pero sabes una cosa para usted estar en el espíritu dentro de su corazón tiene que haber amor gloria a Dios mira yo he visto mucha gente amado hermano que oran el señor saca los pecados ocultos y quien te dijo a ti gloria al nombre del señor aleluya que el señor ridiculiza a las personas para hacerlo sentir mal por eso que cada vez que tú y yo predicamos y hablamos tenemos que tener en cuenta que como decía anteriormente por cada palabra que usted diga usted le va a dar cuenta a Dios usted cada vez que abra la boca tiene que abrir la boca para edificar para construir para restaurar para levantar usted y yo como ministro de la palabra santa del señor tenemos que tener la mejor de las intenciones al predicar la palabra del señor ¿por qué? porque puede que por la palabra que tú predicas un día tú vas a ser juzgado también y con la vara que tú miras un día te van a medir a su nombre por eso nosotros nos cuidamos de que en nuestro corazón ahí vamos yo recuerdo una canción de Daniel Calvetti que decía señor a mi Jesús a mi carácter más como el tuyo yo quiero ser dice porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo ¿eh? porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante no importa lo que te hagan tú tienes que entender que el corazón tuyo no es un corazón para guardar rencor para guardar represalia tú tienes que tener que en cuenta que el corazón tuyo es un corazón conforme al corazón de Dios la Biblia dice oh gloria al nombre del señor que aquel hombre llamado David gloria al nombre del señor pudo guardar represalia contra su amigo oh gloria contra Saúl porque Saúl en la primera tístola perdón en el primer libro de Samuel la Biblia dice oh gloria al nombre del señor aleluya que este hombre le hizo la vida imposible a David aleluya pero cuando Saúl murió la Biblia dice oiga bien que David le hizo una endecha ¿sabe lo que es una endecha? una carta expresando el dolor que él sentía por la muerte de Saúl porque no hay cabida porque no hay cabida para el odio no hay cabida para el rencor en el corazón nuestro gracias hermano en el corazón nuestro lo único que tiene que existir es el amor hay gente que profetizan hay gente que habla lengua lo dice la Biblia hay gente amado hermano que profetizan que habla lengua que predican y si Cristo viene se van a perder porque le falta algo y es el complemento de lo que es el evangelio dándole continuidad al mensaje de ayer el evangelio de Cristo es amor porque Dios no tiene amor es amor Dios es amor alábalo que él está vivo Dios es todo amor porque si no tuviera amor Dios donde tú estuvieras tú no estás para estar aquí alábalo que él está vivo la Biblia dice que tú y yo lo único que merecemos es el invierno estamos destituidos de la gloria de Dios pero el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento nos hizo comprender oh gloria al nombre del Señor que no hay nadie que nos ama como él ay que lindo ese es el mar yo tengo una mujer que me amó grandemente ay que lindo se llama Gloria Eli González esa es mi mamá ella me parió que lindo me estuvo nueve meses las mujeres que han parido yo no tengo esa experiencia usted va a ver la barriga así grande pero no va a sufrir la experiencia pero usted ve amado hermano el amor que siente una madre la madre se mueve por instinto y la madre te cargó nueve meses en la barriga a todo el mundo a no ser que hayas nacido siete mesinas claro pero todo el mundo la madre lo cargó en el vientre ay que lindo y no tan solo lo cargó en el vientre sino que cuando le daban esas malas barrigas hay mujeres que son abusadoras claro pero cuando le daban esas malas barrigas y esas náuseas ese vómito gloria al nombre del señor pregúntale yo a él al nombre del señor y esa vómitadera y esa mala barriga gloria al nombre del señor y todo eso ellos lo sufrieron pero sabe cuando se le olvidó todo lo que pasaron en el alumbramiento cuando le bajaron los centímetros y le iban subiendo le bajaban no lo subían le bajaban los centímetros y bajaban y bajaban y el dolor y las contracciones ahora usted sabe cuando se le olvidó a la madre todos esos dolores todas esas contracciones gloria al nombre del señor aleluya cuando hubo el alumbramiento cuando escuchó el bebé llorar dijo ya nació mi hijo gloria al nombre del señor porque porque la madre gloria al nombre del señor ama a sus hijos pero ni la madre que me parió me ama tanto como me amó Dios porque él no tan solo me amó sino que me ama y me hizo sabe lo que le dijo el profeta Jeremías con amor eterno te he amado con amor eterno y usted sabe lo que es la eternidad donde no existe el tiempo desde allá te ama Dios gloria a Dios porque no odias tu pecado cuando él ya estaba proveyendo un sacrificio perfecto dice la Biblia dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna eso lo recitamos ayer pero yo lo que quiero dejarte saber amados hermanos que el amor de Dios es tan grande que tú sin merecértelo y yo sin merecérmelo él decidió morir para restaurar nuestra vida y como decíamos como decía Antonio en el estudio gloria al nombre del señor y que yo quise compartir pero hablé mucho gloria al nombre del señor él nos amó tanto gloria al nombre del señor aleluya que su amor infinito oh gloria al nombre del señor cuando no habíamos cuando estábamos nosotros en perdición que yo no había remedio Dios nos puso el remedio que necesitábamos y por eso estamos aquí ofreció un sacrificio perfecto gloria al nombre del señor ahora bien si él nos amó la biblia dice que la ley y los mandamientos de Jehová se resumen en todo ¿cuánto aman a Dios? amén la biblia dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas pero también dice y a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué habla del prójimo amado hermano? porque si usted mira bien los 10 mandamientos 10 mandamientos usted los mide por el medio y hay 5 que suman inclinación a Dios y hay 5 que suman inclinación al hombre es decir que el complemento del verdadero amor es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo pero hay gente que no se ama en ellos mismos que lindo a que ser a que lindo entonces el amor se limita mira hermano hay mucha gente que por ahí nosotros las iglesias conservadoras que predicamos de la sana doctrina y vemos gloria al nombre del señor que la sana doctrina que mucha gente piensa que la gente tiene que cambiar en su estereotipo como decíamos anuncio esto es la continuidad que quieren que la gente cambie por fuera no amado hermano no es interesante en el momento de la transición que la gente cambie por fuera porque hay gente que están cambiados por fuera y tienen el corazón lleno de satanás gloria a Dios aleluya métenle fuego lo primero que el hombre cambia es el corazón porque en el corazón la Biblia dice que de la abundancia que hay en el corazón habla la boca la Biblia dice que la lámpara del cuerpo de la lámpara del alma es el cuerpo nada lo que él está vivo quiere decir hermano que lo que hay en tu interior se tiene que reflejar en tu exterior no podemos nosotros gloria al nombre del señor creemos que porque estamos enchalinados que porque estamos engabanados o porque tenemos falda larga nosotros estamos llenos de santidad la santidad empieza en el interior gloria al nombre del señor y luego Dios va cambiando tu exterior en el amor de Dios no se refleja en tu atuendo exterior el amor de Dios ahora como está tu corazón gloria a Dios que es amor sentimiento de vivo afecto inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno eso es amor porque la Biblia dice que Dios nos ama y él quiere que nosotros prosperamos en todo así como prospera nuestra alma gloria a Dios entonces la iglesia de Corintio era una iglesia amado hermano que administraba con todos los dones pero había división entonces dentro de la casa del señor hay que corregir lo que nos causa deficiencia porque amado hermano gloria al nombre del señor porque si en una iglesia no hay amor no hay nada pueden haber profecías como la iglesia de Corintio pueden haber gloria al nombre del señor puede la gente hablar lengua puede hablar la gente lenguas humanas angelicales puede la gente gloria al nombre del señor miren lo que dice si yo hablase lenguas angelicalas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena y un símbolo que retille ¿sabe lo que es un metal que resuena? el ruido es un metal que resuena porque es hueco y cuando usted lo toca se escucha este sonido este sonido así hay muchos dentro del pueblo del señor y un símbolo que retiñe es como el pastor tocar la guitarra sin afinarla desafinar así hay mucha gente dentro del pueblo del señor que predican pero están desafinados gloria al nombre del señor diga conmigo yo conozco a alguien así yo conozco a alguien así desafinados desafinados están huecos gloria al nombre del señor pero no queremos que eso suceda no queremos que eso exista dentro de la iglesia el fin se acerca porque porque Pablo está recitando esta historia de esta carta de corintio porque había deficiencia y Pablo decía mira amado hermano no podemos tener todos los dones y olvidarnos de lo más importante que es el amor porque cuando hay amor cuando no hay amor gloria al nombre del señor no hay buen afecto gloria al nombre del señor cuando no hay amor gloria al nombre del señor la iglesia no corre conforme al corazón de Dios porque Dios es todo amor ay que lindo entonces el amor de mami duró hasta desde que yo nací año 1977 no saqué cuenta yo voy para 46 aleluya pasa contigo que eres más peor yo al nombre del señor gloria a gloria 46 pero sabes cuando acabó el amor de mami aleluya en febrero 7 del año 2017 a las 4 de la tarde cuando me enteré que mami murió gloria a Dios pero desde ese tiempo para acá todavía hay un amor que no ha dejado de funcionar el amor del padre el amor que está conmigo ahí yo recuerdo que cuando yo iba a los viajes misioneros la primera que me llamaba era mami o la primera que yo tenía que llamar mi hijo si no te llamo tú si no te llamo yo no me llamas tú gloria al nombre del señor y yo la llamaba para decirle mami ya llegué bien pero sabes una cosa amado hermano el amor nuestro va a dejar de ser porque un día vamos a dejar de existir pero el amor de Dios está ahí pero mientras estemos nosotros en el cuerpo de Cristo usted no puede hablar de santidad si usted no ama gloria a Dios usted no puede hablar gloria al nombre de sana doctrina si usted no quiere un corazón conforme al de Dios porque usted y yo no nos merecemos que Dios los ame y Dios los ama gloria al nombre del señor mira lo que dice aquí porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros el amor tiene que ser jesíproco hermano el amor tiene que ser entre usted de acuerdo a como usted me ama a mí yo tengo que amarlo a usted y si usted no me ama mucho yo tengo que como quiera amarlo porque el corazón mío tiene que representar el cielo y allí no el cielo no está dividido en departamento allí va una iglesia para un lugar especial donde todo lo que va a haber es alabanza a Dios y tenemos que empezar desde aquí desde ahí y aquí no puede estar por dividido gloria a Dios pero hermano yo conozco lugares donde hay divisiones vive ¿sabe lo que dice la vida? que el que no es guarda de su hermano es homicida Dios le preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano? ¿y sabe lo que Caín le dijo? ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? mira aquí respetuoso mas sin embargo tú eres guarda de tu hermano si tú no guardas a tu hermano tú eres homicida si tú no extiendes la mano al hermano que no está como tú lo veías antes tú eres un homicida gloria al nombre del Señor ¿por qué? porque nosotros estamos llamados a levantar a restaurar el papel de la iglesia no es destruir al hermano que va cayendo o que ha caído el papel de la iglesia no es despreciar al que ya no está hay un llamado hermano que se van de las iglesias y la iglesia está tan monótoma y tan rutinaria que se apartan para otra iglesia y se pierde la amistad gloria al nombre del Señor mi amistad no depende de que estamos congregados en el mismo lugar mi amor por ti va a trascender siempre y donde quiera que te vea te voy a amar de la misma manera donde quiera que te vea te voy a saludar como siempre te he saludado porque ese es el amor de Dios o gloria al nombre del Señor el amor de Dios se expresa con una conducta usted no puede decir que usted ama si usted no lo demuestra ay que lindo si señor hay gente que me dice yo te amo mete de fuego yo te amo te amo con todo mi corazón pero estaremos demostrando el amor de Dios sabe lo que es el amor de Dios amado hermano el amor sin límite mire lo que dice la Biblia hermano el amor es sufrido es bueno es benigno el amor no tiene envidia hermano si usted progresa el amor de Dios en mi vida me ayuda a darle un aplauso y a decir sigue para adelante porque no podemos tener envidia no podemos amados hermanos como decíamos esta mañana y como decíamos todos estos días no podemos creer tener mayor concepto de nosotros mismo como el que podamos tener tenemos que pensar de nosotros con cordura usted Dios lo eleva a un nivel grande entre más Dios te debe más humillate más porque la Biblia dice humillate bajo la poderosa mano de Dios y Él te saltará cuando fuere tiempo o gloria al nombre del Señor Dios están buscando gente o gloria al nombre del Señor que sean que sepan dirigirse por Él alabanza por quien usted y yo nos dirigimos estamos dentro de una iglesia donde aquí yo lo veo usted más que a la familia mía gloria a Dios por eso que no pueden haber rencillas usted sabe por qué porque el mismo Cristo dijo que esta es mi verdadera familia los hermanos en la fe los que los padecimientos de cada uno de nosotros se ven en todos los hermanos en el mundo por eso hay que orar por todo el mundo por los hermanos de aquí por los hermanos que no son de aquí tenemos que seguir orando oh gloria al nombre del Señor el afecto el amor fraternal mira lo que es el amor fraternal afecto que existe entre los hermanos que se extiende a los demás incluyendo familias y amigos usted tiene que tener el amor de verdad usted no puede el amor dice la vida que es sin fingimiento usted no puede fingir que usted ama gloria a Dios usted tiene que amar porque usted no puede fingir el amor y yo puedo creer que usted me ama gloria o que yo te amo usted puede creer que yo te amo gloria al nombre del Señor pero que dice a Dios de tu conducta de tu corazón al nombre de Cristo vamos gloria que muchas veces nosotros oh gloria al nombre del Señor mostramos las cosas en nuestro exterior pero que dirá nuestro corazón estará probando lo que dice tu boca gloria al nombre del Señor porque muchas veces lo que hay en tu corazón se refleja en tu conducta vive a su nombre gloria gloria a Dios su corazón su conducta gloria al nombre del Señor y sus obras eran malas vive porque el corazón de nosotros gloria al nombre del Señor lo conoce Dios ahí es que yo digo Dios conoce el corazón Dios mira más allá de lo que yo puedo ver Dios mira más allá de lo que tú puedes ver tú puedes decir que tú amas o tú puedes ser una persona adoptada de muchas gloria al nombre del Señor virtudes externas pero que que habrá en tu corazón lo sabe Dios gloria a Dios por eso hermano dentro de la iglesia tiene que existir el amor de Dios si no hay amor no tenemos nada hablamos de santidad y que sin santidad nadie verá al Señor pero el autor de Hebreo no dijo sin santidad nadie verá al Señor dijo seguir la paz con todo y la santidad si la cual nadie verá al Señor quiere decir que usted puede estar lleno de santidad pero si usted no puede amor usted no tiene amor usted no lo va a ver tampoco a su nombre gloria hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte si yo no lo amo a usted y si usted no me ama a mí usted va a permanecer muerto ¿por qué? porque lo que no da vida es el amor que hay en nuestro corazón usted sabe que amado hermano el corazón tuyo tiene que ser conforme al corazón de Dios Dios trabajó en nuestro corazón ¿cuánto rencor no había en nuestro corazón? ¿cuánto rencor no había en nuestro corazón cuando no le servíamos a Dios cuando no teníamos a Dios como el centro de nuestra vida? ¿cuánto odio no había? ¿cuánto odio no pudo haber visto? la hermana Carmen testificaba ¿cuánto odio no pudo haber producido? el abuso que ella recibió mas sin embargo el amor en el corazón del hombre de Dios no guarda rencor porque lo dice la Biblia el verdadero amor no guarda rencor mira lo que dice aquí amado hermano no se envanece no hace nadie indebido no busca lo suyo no se grita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad mira lo que hace el verdadero amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará seremos completos vamos a ser complementados cuando venga lo perfecto usted y yo no somos perfectos días pero vamos rumbo a la perfección y Dios lo que quiere es que comencemos aquí gloria a Dios porque si no comenzamos a santificarnos la hermana en una ocasión cantaba una canción nuestra hermana Daisy que dice queremos santificarnos para la gloria de Dios y ella como que se le rayó el disco ahí queremos santificarnos para la gloria del Señor y siguió cantando ahí el disco rayado y un ambiente bien lindo que se volvió porque eso es lo que queremos buscar santificarnos para la gloria del Señor yo no quiero santificarme para que usted vea que yo soy santo no amado hermano yo quiero ser santo porque mi Dios es santo a su nombre damos gloria yo quiero amar porque mi Dios es todo amor gloria al nombre del Señor y si mi corazón está conforme al de Dios yo tengo que reflejar amor no importando las circunstancias que nos rodean el amor de Dios tiene que estar ahí su nombre gloria nos vamos al paso mira lo que dice el primero de Juan 3 del 14 al 15 no sabemos que hemos pasado de muerte a vida nosotros perdón sabemos que hemos pasado de muerte a vida el que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él vive está preso si usted amado hermano y yo no sabemos reflejar el amor del Señor porque muchas veces pastor jugamos muchas veces señalamos muchas veces agolpeamos muchas veces no sabemos ni lo que hablamos gloria al nombre del Señor cuando muchas veces una palabra destruye y nosotros no estamos llamados a destruir si es la palabra que confronta ese es tu problema él está vivo pero si nosotros lo hacemos con una manera mal intencionada Dios conoce entonces nosotros estamos llamados a construir a restaurar a levantar gloria al nombre del Señor no estamos llamados a golpear a nadie gloria al nombre del Señor estamos llamados a mostrar mire mi hermano si el mayor ejemplo lo tuvimos de Cristo en el Calvario que lo escupieron que lo bofetían que le clavaron un puñal y lo único que dijo fue perdón a los padres porque no sabe lo que hace gloria a Dios sabes que es lo que te lleva a perdonar que dentro de tu corazón está el amor de Dios ya voy a terminar pero mire lo que dice aquí el que ama sabe lo que habla y cuando lo habla ay que lindo usted tiene que pedirle permiso al Señor cada vez que usted vaya a hablar por eso hermano cada vez que uno va a predicar uno tiene que consultar con Dios que tú quieres que yo le hable a la iglesia porque aquí yo no puedo hablar de conocimiento aquello que yo tengo que hablar lo que Dios quiere que yo hable porque a lo mejor yo no estoy dotado de mucho conocimiento como el hermano tanto el nombre del Señor pero yo dirigido por ti edifico más o gloria al nombre del Señor en viceversa edificamos más cuando nos dejamos dirigir por la revelación del Espíritu que cuando predicamos de todos los que conocemos Dios quiere que la iglesia se edifique Dios quiere que la iglesia se construya Dios quiere que la iglesia se levante Dios quiere que la iglesia sea como Él nosotros somos la representación del cielo en la tierra gloria al nombre del Señor por eso usted tiene que saber que es lo que usted y cuando lo habla y como lo habla el que ama nunca puede tener la intención de ofender hermanos y nosotros somos hermanos todo lo que tú hablas si tú hablas con la intención de ofender tú no eres hermano como me dice ahorita si lo que te confronta es la palabra ese es tu problema ya con Dios pero yo no puedo predicar para golpear a nadie yo no puedo predicar para ofender yo no puedo predicar para maltratar para herir a nadie gloria al nombre del Señor porque esta misma palabra me va a medir a mí y recuerde eso lo que dijimos anteriormente todo lo que tú digas un día va a ser por eso que cuando te arrestan te dicen todo lo que tú digas será usado en tu contra el día del juicio ¿ustedes crees que sea una prisa para nosotros? todo lo que usted y yo digamos va a ser usado en nuestra contra el día del juicio gloria a Dios por eso que tenemos que andar derecho el que ama nunca desea el mal mire hermano a mí me ha dado esos corajes en nombre del Señor que una persona en una ocasión me ofreció un trabajo no me ofreció un trabajo me dijo mira quiero que haga un trabajo y quedamos en un acuerdo y yo le cobrí una cantidad para hacer una casa desde el Beinman hasta el Átimo y a estas personas yo le dije es tanto ¿eh? si es lo único ese es el precio más barato y le dije sí porque el descuento está en ese precio ¿ustedes saben? los que hemos bregado con personas se han bregado me dijo por ahora lo voy a pausar porque voy a hacer otro trabajo pero vamos para eso y un día yo pasé por la casa y esa pelota de construcción me estaban haciendo Dios pero este tipo me engañó y en el corazón pastor se me quiso dañar por eso no tienen que tener cuenta con ese corazón se me quiso dañar y en mi mente tuve que pedirle perdón a Dios se me llegó ese deseo de que permita a Dios y le hagan un mal trabajo no se haga que a lo mejor a usted le ha pasado se haga ¿eh? se haga pero el espíritu amado hermano me llevó a decir al Señor que se le hagan mejor que le hagan un trabajo mejor porque es que el corazón de uno tiene que reflejar a Cristo ay que lindo porque el corazón es irañoso es perverso más que todas las cosas quien lo conoce ¿sabe quién es el único que lo conoce? Jehová de los ejércitos que es el que lo escudriña Aleluya no puede separar el amor de Dios del corazón de uno usted no puede desear el mal no importando que te hagan mal tú tienes que desear el bien aunque mucha gente estén orando hay mucha gente que está orando para mí por juicio y yo deseando de que vaya bien oye y le ha ido bien qué lindo eso pienso yo eso es lo que veo la mujer está vivo porque tú sabes que el que hace mal va a llegar el momento donde le va a alcanzar el mar su cosecha pero usted no lo desee porque si usted lo desea usted lo va a alcanzar también usted no puede desearle mal a aquellas personas que se levantaron contra usted porque ese no es el corazón de Dios si Cristo mira mamá se dolerá tu corazón por las cosas que se duele el corazón de Dios a veces lo que es injusto para ti es la justicia de Dios y a veces lo que es injusticia para ti es la justicia de Dios o sea más hermano que usted los pensamientos suyos no son los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes por eso que tenemos que vivir una vida cristocéntrica imitando a Cristo en todo no podemos ser vanagloriosos y creernos que somos la última Coca-Cola en el desierto había un hombre que con una trayectoria ministerial siempre retiraba el amor que yo tengo una trayectoria y a mí no me interesa la trayectoria o gloria al nombre del Señor si tu conducta actual no refleja a Cristo gloria a Dios porque tiene que reflejar a Cristo dice el que ama no envidia aquí no tiene que haber envidia ¿sabe por qué? como yo voy a envidiar a Rafa y Rafa y yo trabajamos para el mismo jefe si somos de la misma familia y usted sabe que pastor hay familias que se envidian familia a familia de sangre estoy hablando que se envidian que hay hermanos que han matado hermanos como Caín eso sucede hoy día que hay hermanas que han matado hermanas gloria al nombre del Señor porque por la envidia el que tiene el amor de Dios no tiene envidia gloria al nombre del Señor el que ama el que ama el progreso del otro lo llena de regocío cuando usted ve a un hermano que va bien y va mejorando eso que tiene que dar alegría tú no puedes mire hermanos tú no puedes pensar que ese hermano es competente contra ti usted sabe por qué porque usted trabaja para un patrón para el mismo patrón que yo trabajo trabajamos para el mismo Dios o gloria al nombre del Señor pero ¿qué es lo que marca la diferencia cuando el centro de tu vida y de tu corazón es el amor de Dios gloria al nombre dice el que ama es empático ¿sabes lo que es? empatía cuando usted siente el dolor de otro cuando usted ve a un hermano o un hermano a una persona pasando por un dolor y usted se identifica con él cada vez que yo veo en la red de la sociedad es alguien que pone que descanse en paz mi madre estos días vi a mi hermano a mi amigo de mi pueblo los pedes que se le murió la mamá y eso me dolió en el corazón porque yo dije wow lo que yo estoy sufriendo hace 5 años lo empezó a sufrir él en estos días uno tiene que ser empático pero vamos a traerlo dentro de la casa del Señor usted tiene que sentir empatía por los hermanos cuando usted ve que un hermano está que ya no puede más y que no llega a la casa del Señor tenemos que procurarnos los unos a los otros oh gloria al nombre del Señor usted sabe por qué amado hermano porque hoy es el hermano o la hermana mañana puede ser tú aleluya y como a ti te gustara que te trataran en el proceso trata a la persona que está siendo procesada dice que el que ama ayuda y sin promoción ay que lindo esto es un estudio el que ama ayuda sin promoción usted nos ve a algunas personas aquí hermano repartiendo estas cajas aquí gloria al nombre del Señor y yo le digo a mí me encantan los retratos si usted se tira retratos y usted sabe por qué lo hace porque le gusta retratar gloria a Dios pero si usted lo hace en una forma de promoción usted va a tener un problema porque aquí nosotros no trabajamos para el ojo hay gente que usted lo ve repartiendo comida y repartiendo esto usted tiene que tirar uno con otro retrato pero no se promociona para que otro diga wow este sí que trabaja porque nosotros no trabajamos para el ojo hay gente como decía que hasta los ayunos lo hacen en vivo ya no hay secreto ya no se cierra la puerta de nuestra casa para presentarnos delante de Dios ahora todo es público gloria al nombre del Señor entonces el que ayuda y hay personas ¿verdad? que como yo decía al hermano en estos días le digo ahorita en la mañana nuestro hermano Antonio nuestro hermano Isabel estábamos hablando que en una ocasión en Guatemala hermano porque yo yo para para darle una ofrenda a un hermano tiene que el Señor tocarme y tiene que el Señor confirmarme porque hay gente más de hermano que son abusivos y el Señor le puso en mi corazón que diera 100 dólares a una persona allá en Centroamérica y si me lo puso el Señor yo obedezco porque yo en esa área no soy muy tocado y el Señor me lo puso hermano y sin pero se lo dije a él solamente entonces vine y se lo dije al hermano para tratar de hacer las cosas en el orden y me llamaron la atención y yo me someto gloria al nombre del Señor pero se lo dije al hermano no para que el hermano lo supiera sino para que él estuviera al tanto de como yo trabajé y como quiera me llamara la atención porque amado hermano gloria al nombre del Señor por un orden que existe y que él me explicó lo que era que no lo va a traer la coalición pero es una realidad hay gente que amado hermano que te dan una ayuda y después lo sabe el rey mundo y todo el mundo gloria a Dios lo que haga tu mano derecha lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda su nombre le damos gloria no haga las cosas para jactarse o para la jactancia gloria al nombre del Señor porque usted lo que hace si usted da una ofrenda especial y después va y riega por ahí que yo le di una ofrenda al hermano usted lo que hizo fue que perdió un par de pesos gloria a Dios 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 porque si usted lo hace de corazón no hay necesidad que nadie lo sepa usted lo hizo para Dios todo lo que haga ser de esto de palabra tiene que ser para Dios con el nombre del Señor no podemos estar con esa promoción y dice que el que ama es de Dios porque el amor es de Dios ay que lindo entonces si usted tiene el corazón de Dios usted tiene que amar mire hermano en una ocasión me hicieron una pregunta el que se manifieste un don de Dios en ti tú crees que es señal de madurez y yo no contesté rápido yo me puse a indagar y comprendí que si se manifiesta un don un don de Dios en ti no significa que tú eres maduro vive porque Samuel era un neófito sin experiencia no había tenido experiencia en el Jehová y Jehová le estaba llamando para revelarle el colapso de él y era un neófito no tenía experiencia quiere decir que hay gente que habla lengua pero son inmaduros hay gente que danza que profetiza pero son inmaduros el que tú profetices el que tú hablas lengua el que tú danzas no es garantía de que si te viene una prueba tú te vayas a mantener de pie oh gloria al nombre del Señor porque hay gente amado hermano que con todo y profecía y con toda lengua y con todo lo que haga espiritualmente hablando o manifestación de doles en su vida en medio de una prueba muchas veces no tiene la habilidad para resistir gloria a Dios y de que me vale que yo profetice y de que me vale que yo abre lenguas y de que me vale que yo dance en el espíritu si no tengo si no tengo la capacidad para resistir en la hora de la prueba gloria a Dios si usted ama a Dios y si yo ama a Dios hermano tenemos que desechar todo lo incorrecto de nuestra vida tenemos que procurar presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tenga de acá el consalse Dios nos está exigiendo que nos amemos unos a otros por eso a lo mejor yo no lo dije de una manera que se escuchó bien pero por eso los otros días yo decía Señor no traigas a nadie a este lugar hasta que nosotros no nos organicemos porque Dios no nos va a poner en lo máximo si nosotros en lo mínimo no sabemos administrar gloria a Dios tenemos que unirnos nosotros porque todos los que vienen no vienen con la capacidad que usted tiene entonces tú y yo tenemos que estar preparados para trabajar con las malas costumbres de aquellos que vienen de Cristo gloria a Dios a trabajar con ellos y sabes que es lo que nos ayuda a trabajar por ellos el amor de Dios que tú te acuerdas de donde Dios te sacó porque hay gente que se olvida de lo que ellos eran y viene una persona en una condición y comienzan a tratarlo despectivamente y quién tú eras cuando tú llegaste no me acuerdas de a dónde Dios te tuvo que ir a sacar que se enrolló las mandas de sus vestiduras para sacarte del lobo cenagoso de la peste de la estructura y ahora vamos a venir a despreciar a aquella persona que viene llegando no el papel de la iglesia es decir aquí estamos para demostrarte el amor para ver tu cambio en su nombre damos gloria mi Ana hay veces que una mirada despectiva puede ser que una persona se vaya una mirada esas miradas que no amados hermanos nosotros somos la iglesia la iglesia del señor tiene que marcar la diferencia a la iglesia católica usted va como usted quiera ir pues es la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo refleja el amor a todo el que llega aquí no podemos tratar de trabajar en la obra que toca el Espíritu Santo el Espíritu Santo opera milagros de la vida cuando nosotros con amor somos pacientes sabe lo que yo le decía al señor señor si yo no tengo nada agradable que decir en este día ayúdame a callarme la boca ayúdame a que yo permanezca en silencio hay gente amados hermanos que son como los amigos de Job que estuvieron siete días callados y fueron lo mejor que hicieron porque a los siete días comenzaron a hablar a Job y lo acusaron peor que el diablo lo señalaron porque amados hermanos hay gente que se defiende mejor callado porque él está vivo porque cuando hablan no es lo que hablan no muestran el amor de Dios y cuando usted tiene el amor de Dios inculstrado en usted cuando usted habla usted edifica usted levanta usted restaura usted hace que la persona que esté en desánimo vuelva al ánimo gloria al nombre del señor pero eso lo provoca un corazón lleno del amor de Dios póngase sobre sus pies el amor no es un simple hecho dice debería ser expresado como una acción acción hermano no diga que usted ama si usted no acciona a favor de lo que usted está diciendo sabe donde mostraron sabe donde el mayor gesto de amor me lo mostraron a mi desde una cruz y hay veces usted y yo en prueba no sabemos mostrar el amor de Dios mira a veces hay veces hermano cuantos hermanos yo no sé cuánto lo ha pasado pero cuantos hermanos no han venido a este lugar con fuerza con ninguna fuerza con las manos caídas y han tenido que secarse sus lágrimas para secar las lágrimas de otros ese es el precio del ministerio porque porque muchas veces usted tiene que levantar al caído cuando usted se siente que ya se está cayendo su nombre damos gloria pero eso lo provoca el amor de Dios aquí en Pablo le habló a la iglesia de Corintio una iglesia amado hermano que ministraba con todos los dones pero aquí los dones no son tan importantes si no existe el amor de Dios así que usted no procure hablar lengua la Biblia dice que hay que negar los dones anhélelo pida los dones pero aquí la Biblia no habla que usted en gloria el nombre del Señor pida los dones en gloria el nombre del Señor la Biblia habla que usted ame a su hermano como usted mismo el amor del Señor es lo que marca la diferencia y cubre multitud de pecados amante Dios Padre de amor te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús gloríficate nuestra vida ayúdanos a servirte ayúdanos a amar Señor amado aleluya o Padre eterno así como tú nos amas Padre en el nombre de Jesús gloríficate nuestra vida y ayúdanos a servirte en espíritu gracias